Oiku es una modesta y joven diseñadora de modas que lucha por conquistar sus metas Traje mis diseños para que los vea Y el amor No me voy a dar por vencida, lo juro que no lo haré ¿Será que lo encontrará en el chico de sus sueños? Oye, dime dónde estás, Oiku, te necesito O en el hombre que le hace la vida imposible ¡Oh, ya fue suficiente! ¿Quién te crees que eres, eh? Amar es Primavera Estreno de dos horas, miércoles a las siete por Telemundo Tu canal siempre ¡Suscríbete al canal!